En Barranquilla la fiesta está armada a la espera del clásico antiatlético nacional Y aunque para el timonel de Junior el duelo ante los verdolagas no es definitorio No tengo nada contra Nacional, es un rival grande Con el que me da mucho gusto y mucha alegría los enfrentamientos porque valen la pena Pero no hay nada para mi diferente que eso No hay excusas y está claro que a Nacional hay que ganarle Que juguemos sabiendo lo que vamos a tener en frente y que ganemos el partido, eso es lo que vamos a ir a hacer a la cancha Con la sana aspiración de ganar y darle una alegría a la gente El equipo Tiburón sigue enamorando a sus hinchas con triunfos, buen fútbol y goles Estamos contentos porque el equipo está subiendo un nivel bueno La actitud del equipo, el profesor Gomesaña está haciendo muy bien los cambios Y estamos contentos, estamos contentos, vamos con todo Junior 3, Nacional 0 Mientras que a su entrenador lo seduce con el trabajo diario Yo creo que lo de nosotros apareció más rápido de lo que yo esperaba, sinceramente le digo ¿Por qué? Porque llegaron algunos jugadores de otro nivel, de un nivel internacional, de un fútbol avanzado Y los que estaban acá están potenciados, hace rato se vienen potenciando Y llega gente buena también y les ayuda y ellos crecen más y se entusiasman Entonces cuando eso ocurre con los jugadores usted puede esperar cualquier cosa, positiva Cosas que ni de pronto uno las ha pensado Los protagonistas están listos, la mesa servida Esperemos el pitazo inicial que seguramente la fiesta correrá por cuenta de los hinchas barranquilleros El domingo nacional 4 a 0, Nacional 4 a 0 el domingo 3 por 3, 3 partidos 3 a 0 A todos los que estamos llegando a 3 aquí en el metro Ojalá que contra nacional también sean 3, 4, 5, lo que sean Miguel Ángel Gallo, elambito.com ¡Junior, tu papá!